Veo que somos poquitos, pero tenemos que tomar una determinación respecto de este sitio y el EASO que está sin ocupar. Las opciones son tres. Un estacionamiento, hacer una multicancha o una plaza. ¿Quién vota por el estacionamiento? A mí me encantarían unos estacionamientos. Creo que nunca están de más. ¿Se hace el estacionamiento entonces? ¡Auto, auto! ¡Vieron auto! Oiga, vecina. ¿Y quién decidió que esto era un estacionamiento? Los que vinimos a votar. ¿Te dije o no? Si teníamos querido votar. Estas elecciones, no dejes que algunos decidan por todo. Vota informado. Elecciones 2017. No te restes. ¡Súmate! Gobierno de Chile.